¿Quién crees que debe continuar en el programa? En esto es guerra. Vamos con la primera llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo te llamas? Llamo Dominica y voto por Panchito. Directamente. Muy bien, Dominica. Adelantó entonces el voto de Dominica es para Pancho Rodríguez. 1 a 0. 1 a 0. Son 10 votos. ¿Aló? Aló, aló. Aló, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? Carmen Cerna. ¿Perdón? Carmen Cerna. Carmen, ¿de qué distrito llamas? Santanita. Santanita. Santanita, ahí me hago. Un abrazo para toda la gente de Santanita. Ahora sí, te hago la pregunta. Para ti, ¿quién debe continuar? Pancho o Tefa. Salvo a Pancho. ¡Pancho! Segundo voto para Pancho Rodríguez. 2 a 0. 2 a 0. Segundo voto entonces para Pancho Rodríguez. Faltan 8 llamadas todavía. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Piara. ¿De dónde nos llamas, Quiarita? De Ancón. De Ancón, qué maravilla. Malnario hermoso. Mi querida Quiarra, ¿por quién vota? ¿Quién quieres que se quede? ¿Tefa o Pancho? Pancho. Tercer voto para Pancho. Tiene ya el tercer voto. Recordemos, solo faltan 7 llamadas. El que tenga mayor cantidad de votos será salvado. Aló. Aló. Aló, sí. Hola, ¿tu nombre? Yesenia. Yesenia, ¿de dónde nos llamas? Desde Comas. Un saludo para la gente de Comas, Cono Norte. Yesenia, ¿quién quieres que continúe en competencia? Pancho. Pancho. ¿Perdón? Pancho. Pancho Rodríguez, va por el cuarto voto. 4 a 0. 4 a 0. Vamos por la quinta llamada de 10. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Aricua. Aricua, ¿qué tal? ¿De dónde nos llamas? Ica. De Ica. Qué maravilla, un fuerte abrazo para todo Ica. ¿Quién quiere que se quede en competencia? Pancho. Pancho. 5 a 0. Pancho suma 5 votos. El 50% de los votos. Vamos entonces a continuar con la votación. Recordemos, son 10 llamadas. Solo 14 se van a quedar. Y en minutos nada más, una tremenda bomba. Aló. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿tu nombre? Iris. ¿De dónde nos llamas, Iris? De La Molina. De La Molina. Iris. Sí. Tu voto, ¿es para Pancho o para Tefa? Es para Pancho. Pancho. Tiene 6 votos ya, Pancho Rodríguez. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jennifer Zapata. Hola, mi querida Jennifer. ¿De dónde nos estás llamando? De Carabahillo. Carabahillo. El domingo voy a estar por ahí, ¿ah? ¿Quién quiere que se quede en competencia? Pancho o Tefa. Tefa. ¡Tefa! Muy bien. Tefa ya tiene un voto. Son 10 llamadas, faltan 3. Aló. Aló. Hola, ¿tu nombre? Luis. Luis, ¿de dónde llamas? De Chiclayo. Chiclayo. Chiclayo, un abrazo para el norte. Chiclayo está recontra conectado con el programa. Dime, ¿a quién salvas, a Pancho? A Tefa. ¡A Tefa! Un saludo para todo el norte, para Chiclayo. Chimbote también está, donde es Tefa, obviamente, ahí. Ancash. ¡Uy, me piura! Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Maricruz. Mi querida Maricruz. Me imagino que estás junto a Pancho viendo el programa. ¿De dónde nos llamas? Sí. De Ate. ¡De Ate! ¿Quién quiere que se quede? ¿Tefa o Pancho? Pancho. 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 Pancho Rodríguez. Voto número 7 para Pancho. Y ahora. Otra 2 de Tefa. Ahí están, 7 votos para Pancho, 2 para Tefa. Y entonces. Tenemos que cumplir con la formalidad, obviamente, los 10 votos. Son 10 llamadas, tenemos que cumplir con las 10 llamadas. Tenemos ya la última llamada, entonces. Están congestionadas las líneas, me indican, obviamente, todo el mundo quiere dar su voto. Acá es cuestión de suerte, la que entra sale al aire. ¡Aló! Hola. Hola, ¿tu nombre? Teneida. Hola, ¿de dónde nos llamas? De Chiclayo. ¡Epa, Chiclayo! ¡Otra vez! Estoría en Chiclayo. ¡Tremendo! ¡Oye! ¡Por Tefa, por Tefa! ¡Por Tefa! Ahora sí, 7 votos para Pancho, 3 para Tefa. Se cerraron las llamadas. ¡Pancho continúa en esto, es guerra! Tefa, lamentablemente, queda fuera de competencia. Y Pancho, Pancho quería decir algo, Pancho quiere decir algo, situación incomodísima. Sí, muy incómoda. Quiero pedirle disculpas a la gente por no celebrar, por no agradecerle, pero muy difícil estar en esta situación con quien fue mi expareja y quien considero yo que es la mujer que más se esfuerza por estar en nuestras guerras. Muy comprensible lo que ha dicho Pancho, es comprensible. Un día muy difícil para todos, sino que lo digan, por ejemplo, los hermanos Palau, que lo diga Patricio Parodi con Hugo. ¡Tremendo! ¡Tribunal! Producción. Micrópolos al centro. ¡Wow! No puede ser. ¿Es en serio? No puede ser. Y ahora, se viene. Esto es confrontación. ¿A quién les va a llamar? ¿Quién puede ser? ¡Tribunal! Lo escuchamos. Paso adelante la señorita. Angie Arizaga. ¡Ay, Dios! La negrita es llamada por el tribunal. Me da la sensación que sepa a dónde quiere el tribunal. Paso adelante. El señor Gino hace... ¡Ay, Dios mío! Gino, Angie, lo pone en una situación complicada, tanto a Angie como a Gino. Recordemos que son tres los que se van a confrontar ahorita. ¡Que pase adelante! ¡La señorita! ¡Paloma Susan! ¡Ay, Dios mío! Las dos mejores amigas. Paloma, Angie y Gino Acereto tendrán que confrontarse. Para decidir... Ustedes tres, señores, ya saben las reglas. Tendrán 90 segundos para debatir y decidir quién se queda dentro de esto en guerra y quién abandonará la competencia. El tiempo corre media hora. ¡Vamos, chicos! ¿Cómo voy a poder escoger y dar una decisión entre la mejor competidora del programa y una guerrera histórica que empezó acá, que tiene una historia acá? Es complicado y para mí igual. Más que compañeros, son grandes amigos míos. Es como darle un puñal a alguno de ustedes, eliminarlos sin motivo alguno simplemente porque el tribunal lo dice. ¡Qué horrible! Los inicios, los inicios, no puedo. No puedo. Prefiero eliminarme que estar por ustedes. Dos. Se me ven las caras, se me ven. Uno. Bueno, chicos. Lo decíamos, ¿no? Ya lo vivieron los palados, ya lo vivió Patricio. No puedo. Por lobo, por Ignacio. Producción, por favor. Ingresan las pizarras. No quiero ver que entre los tres hable. No hablan más entre ustedes, señores. Ay, Dios. Un día... Ni siquiera quiero que miren la pizarra de sus compañeros. Señorita Paloma, ¿no entiende qué es no hablar con nadie? En la pizarra tienen que poner el nombre de la persona que tienen que eliminar. Deberán poner el nombre de esa pizarra de la persona que deja la competencia. Escriban el nombre en tres. No se hablen. Tres. Dos. Pongan el nombre, señores. O se van los tres. Estoy arduo de repetir lo mismo cada vez que hay una confrontación. Es que cada uno aquí tiene una justificación diferente Aquí no tiene familia Yo dejé mi país por estar acá Es injusto eso Dos Uno Voten los plumones Todavía no han escrito Voten los plumones Perdón, el voto es por Es quien se va, ¿verdad? ¿Quién se va? ¿Quién se va de la competencia? Tres, señor Gino Es injusto Es injusto que la pongan a los tres No somos solamente No somos solamente amigos Dos Somos más No somos compañeros de trabajo Me cuesta Nos cuesta, tribunal Ponte el plumón Señor Gino Ponte el plumón Todavía no termina Señor Gino Es que quiero que entiendas algo Rápido Señor Si usted se va a poner el nombre El eliminado será usted Tres 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 Suelta el plumón Suelta el plumón Señor Gino Muestra su pizarra Señor Gino Muestra su pizarra Angie Un voto para la señorita Angie Señorita Angie Muestra su pizarra No, Angie puso ahí a mí No puede poner su nombre No escuchó usted Hay que ser realistas, tribunal Acá hay dos mejores Acá hay dos buenos competidores Señorita Angie No escuchó No puedo Señorita Paloma Yo también puse mi nombre También puso su nombre Puso Paloma Ustedes dos señoritas Están fuera de esta guerra No Angie y Paloma fuera Ay, ay, ay Ay, Dios mío Están digno a retirarse No Están fuera de esta guerra No Angie y Paloma Son eliminadas del programa Tremendo Tremendo Angie y Paloma No puedo creerlo Angie y Paloma Fuera del programa Gravisimo lo que está pasando Oye, te lo han apuntado Todos los numeritos Con esas actitudes Y este tipo de comportamientos Están donde están Si tengo que hacer el programa Con cinco personas Haré el programa con cinco Usted se cree muy segura Si no está Paloma ¿Sabe qué es lo que pasa? De que no No la quiero ver En pocos días No es que se sientan seguras Lo que pasa es de que es difícil Es una decisión difícil Año es mi amiga de años Paloma es una excelente competidora Si me dejo llevar por la competencia Obvio que voy a elegir a Paloma Pero si me dejo llevar por el corazón Voy a elegir a Angie Ese es el problema Gino, nadie te sabe Aquí nadie Esto es un programa de competencia Aquí nadie se siente No, no, no No, no Aquí nadie se siente segura Todos los días Nos sacamos la mugre Acá con la competencia Entrenamos Hacemos de todo Para que el programa salga adelante A mí no me parece injusto eso Si nos quieres sacar Bueno Pero va a perder grandes personas Que siempre han luchado Y puesto la camiseta Por el programa Yo he dejado el otro reality Y me he puesto la camiseta de guerrera Por todos ustedes Pero por qué Al agua todo A mí me parece injusto ¿Y qué pasa si ustedes no creen que afuera Hay gente que también quiere ponerse la camiseta? Claro, pero una persona que durante ahora Se puso la camiseta Y ahora qué Al agua todo ¿Qué? Ustedes deberían valorar realmente Quienes ponen la camiseta Quien no Quien se queden fuera del programa Pero los que tienen la camiseta puesta Deberían estar aquí Deberían haber tomado una decisión Que a mí no se hizo No, no No, porque no me parece justo Y no voy a hacer lo que a mí no me parece justo No voy a tomar la decisión Está molesta Sumamente molesta Paloma Muy molesta Bueno La verdad que Nos hemos quedado sin palabras Sin palabras Con los que están ya salvados Por favor No, tremendo Bueno, espero que el tribunal sepa a dónde quiere llegar con eso Porque la verdad Viendo a quienes están en zona de riesgo Entendemos Yo al menos no entiendo sinceramente absolutamente nada Angie, Paloma Nada Tefa, Israel Maka Duzelia Karen E Ignacio Tienes un excelente equipo Ahí nomás tienes un excelente equipo Pero lo que acaba de decir el tribunal También por otro lado Tiene algo Tiene algo de sentido Ahora Yo coincido totalmente con lo de Paloma Pero también es cierto que hay gente del otro lado Que también le gustaría estar acá Pero yo no creo que esta sea la manera Obviamente De solucionar el problema Pero de verdad Que es una oportunidad de oro Estar en este programa Y como consejo Valoremos dónde estamos No todos los días No todos los años Hay un programa como el que tenemos aquí Y hay que empezar a valorarlo Y quizás eso es lo que el tribunal Ha querido hacer esta noche Bueno Tremendo Pero ves a los que están sentados ahí Sí, no, no Tienes Tienes un equipo de lujo Perdóname Pero tienes un equipo de lujo Entonces son cosas que uno No entiende, ¿no? Sí Y bueno Y los salvados también obviamente es tremendo equipo El de los salvados Por algo están salvados Porque algunos fueron en competencia Otros valoraron en la confrontación también El tema de quién competía mejor En fin Una noche complicada Una noche difícil Una noche Comprensible para mí Desde todo punto de vista Que yo lo que no entiendo No lo entiendo Que pasa adelante La señorita Ivana El turbe Y la señorita Luciana Fuster Sáquenlo el micrófono Producción Producción Por favor Ahora qué es lo que va a pasar Chicas Les pido por favor Que se coloquen ahí En la parte superior Ahí Ivana Por favor Tribunal Lo escuchamos Producción Arme el juego La que gane Se queda Y la que pierda Se va Dios mío Ahora La permanencia de Luciana Ivana Depende de un juego Y luego ya Lo que habíamos prometido Una bomba distinta Una bomba nunca antes vivida En esto es guerra Ahí están armando entonces El juego donde van a enfrentarse Ivana Y Luciana Solo 14 Piero quedarán En el programa Solo 14 Quedarán en el programa La verdad que sin palabras Y el público en su caso también Sin palabras No entendemos nada Pero lo anunció el tribunal En una decisión polémica Hoy Hay eliminados Hoy Quienes son figuras Quienes son símbolos De los equipos Abandonan La competencia Bueno Y el tribunal también Ha dado a entender Cuando habla de Oportunidades De gente Que quisiera estar aquí Probablemente Traiga caras nuevas Al programa Ay Dios Al parecer Lo viene pensando Lo ha comentado Ha dicho que cualquiera Quisiera estar aquí Eso es cierto Pero es muy difícil Pensar en Emblemáticos Que tienen que abandonar La competencia Que tienen que abandonar El programa Por favor Luciana E Ivana A posición Luciana Por favor A posición La que gane Se queda La otra se va Así es Último Rode de 3 2 1 1 Vamos Vamos Luciana E Ivana La que gana Se queda La que pierde Se va Ahí está Están avanzando Las dos Luciana La que pierde Se va Tremendo Ivana Iguala Luciana Ahí está Una Se va La otra Se queda Adelante Luciana Llegó Luciana Más rápido Pero ya llegó Ivana También Ahí está Mano A mano Tuerca Es un solo round Tiene que ponerla con los pies La que pierde Se va Tuerca Ahí está Uy Rápidamente Se quedó Se quedó Un poco Ivana Luciana La que gana Se queda La que pierde Se va Luciana Adelante Luciana Lista Luciana Se queda Luciana Fuster Se queda Luciana Se queda Luciana Fuster Ivana Queda Fuera Queda Fuera Ivana Iturbe Luciana Acaba de ganar la prueba Por lo tanto Continúa en el programa Ivana Iturbe Está fuera Y se completa Lo que vendría a ser Esa terrible Zona de riesgo Esa esquina roja Donde ya están Todos los que partirían De la competencia Tribunal Lo escuchamos Tribunal ¿Qué tiene que decirnos? Que pasen adelante Todos Los que están Dentro de la competencia Dentro de la competencia Chicos Por acá Vengan por favor Todos los que están Dentro Rápido chicos Por favor Vengan más rápido Vamos Por favor Tribunal ¿Qué va a pasar? Cuéntenos En estos momentos Tenemos adelante Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once personas Adelante Once En estos momentos Vamos a comenzar A dividir los equipos ¿Ya? Así es ¿Ahorita? Pero antes Que ingrese La coja ¡No! Noche de sorpresas Lo había dicho el tribunal Una bomba Pero una bomba diferente Una bomba especial Una bomba nunca antes vista En esta guerra Ahí está la bomba Y esa bomba Esa bomba está a punto de entrar ¿Quién estará dentro de esa caja? ¿Qué pasará con los equipos? ¿Dónde irán los que están en zona de riego? ¡Mañana! ¡Tiene que ser! ¡El gran clásico! ¡Chau chau! ¡Chau!